Hoy tenemos también un programa bastante especial, una programación durante todo el día con eventos, con contactos y también con entrevistas en nuestros estudios. Tenemos el privilegio de compartir ahora en los próximos minutos con José Barrientos, el doctor José Barrientos, quien es fundador del movimiento Bolivariano 200, el MBR 200, tan conocido que fue la primera organización política. Ya vamos a mostrar diferentes carteles, bastante apoyo audiovisual que trajo José el día de hoy. Y en principio nos gustaría saber, porque hay gente que quizás recuerda muy bien qué ocurrió ese día, pero otros de memoria más corta no se acuerdan qué ocurrió por estas horas hace 25 años atrás. José, qué pasaba en Venezuela hace 25 años y qué surgió ese 4 de febrero. Primero, darle gracias a Dios, porque sí, hoy estamos celebrando 25 años donde se pronunció este movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que nace del seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con componente civil también. El pueblo, el pueblo, para trastocar lo que veníamos nosotros pasando los venezolanos con los gobiernos neoliberales y de la Cuarta República. ¿Qué tanto daño le hicieron? Chávez llegó y partió la historia en dos. Trajo este proyecto, como muy bien lo mostraba ahorita, del movimiento Bolivariano Revolucionario 200, árbol de las tres raíces. Robinsoniana, Zamorana y Bolivariana. ¿En función de qué? De darle un cambio al país, porque era un país corrupto, un país ladrón, un pontufijismo asesino. Aquí asesinaron y le quitaron la vida a muchos líderes sociales, le quitaron la vida a militares patriotas que indudablemente venían junto a Chávez trayendo este proyecto nuevo. De prosperidad, de bien, de rescatar los valores que se estaban perdiendo en nuestra nación. Bueno, y hoy a 25 años le damos gracias a Dios porque estamos aquí. ¿Cómo recibió el pueblo aquel día? ¿Qué pasaba en Venezuela hace 25 años para que surgiera esta rebelión cívico-militar? Mira, el pueblo, ahí creo que el comandante y nosotros fallamos no haberle dicho al pueblo, porque si lo hubiéramos dicho, tampoco el establishment lo iba a permitir. Nos hubiesen asesinado antes de haber salido con aquel por ahora ese 4 de febrero. En 49 segundos lo dijo Chávez todo. Entonces, evidentemente que el pueblo sí quería cambio, pedía eso a gritos, pedía un proyecto de reconstrucción y de patria, y de cambio y transformación. Bueno, lo trajo Chávez, lo trajo Chávez. Junto a esta oficialidad, algunos siguen con nosotros, otros se fueron, otros se lo perdieron, porque pensaron que llegando con Chávez allí al poder, iban a seguir los vicios de la Cuarta República, que es lo que hoy en día nos tiene preocupados a nosotros. José, volviendo a esos 25 años, esos 49 segundos donde Chávez se dirige al país y esboza ese inolvidable por ahora, ¿qué vino después? ¿Cómo se pudieron agrupar tanto civiles como militares para el cambio en Venezuela? Bueno, sabemos que él fue a la cárcel de la dignidad, estuvo dos años y dos meses allí, pero cuando nosotros íbamos a estas visitas a la cárcel de la dignidad, él nos daba directrices. En el área comunicacional, tenemos que agradecerle a Teresita Maniglia, cuando ella estaba en Radio Rumbo, y a otros colegas, algunos se han ido, pues cuando hablo de colegas, humildemente, pues además de abogado, soy locutor, y como locutor, me ha gustado la comunicación. Y Chávez decía que la herramienta esencial para consolidar este proyecto del MBR 200 es a través de la comunicación. Entonces, participamos como correos, buscábamos a Teresita Maniglia, buscábamos a otros tantos comunicadores que nos apoyaron para que, indudablemente, en los dos años y dos meses que él estuvo en la cárcel, nosotros íbamos dando a conocer nuestro proyecto. Hablando de proyecto, aquí nos traes un proyecto que se firmó en el año 93, vamos a mostrarlo por acá, por esta cámara, que tiene que ver en torno, y gira en torno a lo que es la asociación bolivariana 200. Ese es el documento histórico, registrado por mi general, Dios lo tenga en la gloria, Elio Antonio García Barrio, un hombre corajudo. Allí está toda la oficialidad, allí está, ahorita lo veíamos en pantalla, al vicepresidente político, Diosdado Cabello, allí está mi comandante Chávez, allí está toda esa oficialidad, y el sector civil originario que ayudó a construir este proyecto. ¿Qué dice esta acta? Yo sigo preocupado, porque cuál fue, ¿por qué se alza Chávez? Por el estado de descomposición y corrupción que había en esa cuarta república, y que hoy en día, no lo voy a negar, sigue existiendo en esta quinta república. Nosotros tenemos que, hoy en día, y quiero felicitar a Maduro, porque acaba de reestructurar la junta directiva de la nueva PDVSA, en función de minimizar el cáncer de la corrupción y el burocratismo, porque eso es lo que me preocupa a mí. Y no solamente en PDVSA, sino dentro de la administración pública. Nosotros digo que estamos en la mitad del tránsito de este proyecto. Internacionalmente, el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela. Fíjate que te voy a decir, Cartagena, que cuando llegó el comandante, hace 25 años, estaba recibiendo la banda presidencial, y no había dinero para pagar la administración pública. Imagínate cómo hemos avanzado. Pero sigo, y le voy a decir a mi querido amigo, el presidente obrero Nicolás Maduro Moro, que tenemos que aplicar la mano de hierro. La corrupción sigue carcomiendo a este proyecto. Proyecto nuevo. ¿Crees tú que con las medidas que se están tomando, la nueva junta directiva de petróleo de Venezuela, la organización a la cual tú perteneces, y las medidas dentro del Estado, están haciendo correctivos en torno a esto? Hoy lo felicito a Nicolás Maduro Moro. Hoy lo felicito porque está tomando los correctivos. Con el cambio de la nueva junta directiva, tenemos que empezar a transitar la PDVSA socialista, dignificarla. Y lo mismo tiene que pasar en toda la administración pública, porque el gran daño que nos están haciendo algunos que se vistieron de rojo rojito, es con el cáncer de la corrupción y el burocratismo. Y fíjate que, ahí lo decía en estos días el camarada Diosdado Cabello, algunos se han ido y están fuera del país. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo todos los venezolanos y le hacemos una comunicación al señor Trump para que nos lo devuelvan con todo el dinero que se han robado. Y si ellos quieren, nosotros le podemos mandar a este señor que tenemos allá en Ramo Verde, llamado Leopoldo López de la Contrarrevolución. Porque andamos para allá, para el recinto carcelario allá en los Estados Unidos. Hablando de Diosdado, acabamos de ver un evento completamente indirecto desde el Cuartel de la Montaña, sitio en el cual surgió todo el teatro de operaciones desde el punto de vista de esa operación Zamora del 4 de febrero. Ahí están los soldados que participaron tanto en esa rebelión como las del 27 de noviembre. ¿Cómo ha cambiado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana luego del surgimiento de la revolución que llegó al poder en el 99? Mira, como hermano mayor de aquel capitán del 4 de febrero, Wilmenomar Barriento Fernández, actualmente mayor general y embajador de Canadá, yo me siento orgulloso. Tenemos una Fuerza Armada distinta, tenemos una Fuerza Armada nacionalista, tenemos una Fuerza Armada que le está hablando claro al país. Allí vimos el desfile que hicimos con homenaje a Ezequiel Zamora, los 200 años de Ezequiel Zamora. Una Fuerza Armada que está diciendo, pueblo y fuerzas armadas, tenemos que consolidar este proyecto de Chávez, tenemos que consolidarlo. Habrán unos que otros que hayan salido corruptos, vagabundos, pero Chávez decía, yo me alcé en armas por la corrupción, yo me alcé en armas por el burocratismo. Y quiero hacerle un llamado a mi pueblo también, que tiene culpa. Allí el día 6 de diciembre del 2015, no me gustó eso del pueblo. Votaron a favor de la contrarrevolución y dicen ser revolucionarios. No, el revolucionario tiene que tener ética, moral y dignidad, y compromiso y lealtad, porque este gigante lo dio la vida por nosotros. Y hablando de esos revolucionarios, el pueblo en ese 27 de febrero exactamente del 89 cerró las calles, un caracaso, decía el comandante Chávez, en tantas reflexiones que eso aceleró esa rebelión cívico-militar. Pero luego de ese 4 de febrero, ¿qué hizo el pueblo? Cuando escuchó ese por ahora, cuando vio que había un grupo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tres años anteriormente había salido a reprimir al pueblo, estaba precisamente frente a ese régimen opresor. Pero fíjate, Cartaya, qué importante es la pregunta, hijo. El pueblo empezó a organizarse, pero el pueblo revolucionario. Nos tocó una tarea dura y todavía sigue siendo una tarea dura, porque el pueblo, hay una parte de ese pueblo. Yo no quisiera pensar que el 70% del pueblo es corrupto y es ladrón, porque tendríamos que abrir muchas cárceles. Yo lo que quiero es hoy, justamente a 25 años, hacerle un llamado a ese pueblo que no está con nosotros y a decirle, mira, vente para acá, porque este proyecto es para reconstruir la patria nueva, la quinta república que nosotros merecemos y que nos dejó como legado el gigante del mundo, Hugo Chávez Frías. Que nos sigamos organizando. Ahí lo estamos haciendo. Estamos dando el carnet de la patria con qué finalidad. Es para todos los venezolanos, porque cuando Chávez llegó al poder, nos dijo, yo soy el presidente de los bolivarianos. No, yo soy el presidente de toda una república. Porque fíjate, nos trajo la constituyente. Hace 18 años, apenas el 2 de febrero del 2017, estábamos cumpliendo 18 años en el gobierno. ¿Y qué dijo él? Estoy enterrando por la constitución del 61 y abrimos paso. Usted juramentó sobre la moribunda con el compromiso de una constituyente que luego se concretó. Usted, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos. Bueno, hermano, para mí es un placer. Para todas. Quiero felicitarlos, porque ustedes están haciendo una comunicación a la altura del momento histórico que está viviendo la patria. A 25 años de esta revolución bonita, yo quiero llamar al pueblo venezolano, al pueblo que tiene ética, que tiene moral y que tiene dignidad, para que sigamos construyendo el proyecto del comandante supremo Hugo Chávez Frías en la integración latinoamericana y suramericana y decirle a los corruptos, vagabundos de la Cuarta República y contrarrevolucionarios que no volverán a gobernar este país. Porque este país, aquí hay un proyecto de cambio y transformación y los países del mundo nos esperan para que nosotros escribamos la historia en este siglo XXI y decirle que otro mundo es posible. Muchas gracias por la invitación. José Barrientos, la revolución bolivariana, la última del siglo XX y la primera del siglo XXI. Gracias.